¡Hola experimentadores! ¡Bienvenidos de nuevo! En este vídeo te voy a enseñar a amarrarte los zapatos de una forma súper rápida. Una retrochimba. Como ves solo demora 3 segundos. ¡Vamos! Lo primero que hacemos es quitar los cordones del zapato, luego los metemos en los agujeros de arriba, dejando la misma distancia a ambos lados y los cruzamos de esta manera, luego los jalamos. Continuamos metiendo los cordones de arriba hacia abajo. En el último agujero metemos dos veces el mismo cordón. De esa manera la fricción lo sostendrá. Es importante esconder las puntas. Otra opción es amarrar los dos cordones. Y luego jalamos hacia arriba ambos cordones. Ahora ya podemos amarrar los zapatos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Sacamos dos orejas como estas. Y luego las cruzamos de esta manera, formando un nudo como este. Luego lo jalamos y ya está. Para soltar el nudo, jala uno de los cordones que están a los lados del nudo, no importa cual sea. O también puedes jalar el cordón que está encima del nudo. Como puedes ver, es un método bastante rápido. Requiere un poco de práctica, pero practicar también es divertido. Ahora vamos a ver cuánto tiempo demora y a compararlo. Como ven, solo se demoró 3 segundos. Ahora vamos a compararlo con el método tradicional. 6 segundos. Como pueden ver, es una retrochimba porque es mucho más rápido que el método tradicional. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Si quieres recibir más videos interesantes, por favor suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo, por favor visita mi canal. Y por favor recuerda dejar un comentario debajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.